¿Qué tal amigos hispanoparlantes? Soy otra vez Lord Jones aquí entregándoles esta nueva revisada pero de nervios y con sentimientos encontrados porque se trata una de figuras que estaba yo buscando así por cielo, mar o tierra, abajo de las piedras, me encontré cada araña, pero bueno, se trata nada más y nada menos que de Squeaks, de Transformers, de las naves, Knight, clase Premier Deluxe, o sea es una payasada toda esa clasificación que le quisieron hacer y bueno tengo como que mis dudas encontradas, aquí está muy completo, así viene en el empaque, obviamente esto no viene todo desplegado de la siguiente manera pero viene más o menos así, viene Squeaks, ahí muy bonito él, como podemos ver, y su, como se convierte en un scooter, una vespa, vespa, este, mire como con este especie como de taller de reparación, pues mamuco, verdad, que tiene acá su, su brazo mecánico, acá estas, este, como estas, que son como cañones, su cajita de herramientas, muy bonita, si la abrimos, viene, pues el brazo ese que le vimos en la película, entonces pues por ejemplo aquí vamos a ver a Squeaks, está muy bonito, vamos a hacer todo esto para acá, porque aquí lo que nos interesa es ver a Squeaks, nos van de poquito madres lo demás, pero bueno, ahí vamos a verlo, y está padre, yo siento como que a lo mejor todos estos brochazos con el afán de hacerlo así como oxidado, como lo vimos así golpeado, como que haciéndole a la de BB-8 carismático ahí en la película, como que están de mano, o sea, yo creo que había que ponerle un poquitito más de atención a estos detalles, pero bueno ya, who cares, ¿no? viene así, es tamaño, digo obviamente, pues este, vende como tamaño deluxe, pero no es así, pero nada más, ahí viene su, tiene sus lentecitos ahí, su así, su boquita, que es el chihuahua ahí, las patillas, obviamente pues las patas no son así, pero pues bueno, es un juguete, entonces había que sacarlo, ¿no? y me temo que esto está basado en algunos conceptos de este robot, muy tempranos para la película, entonces bueno, aquí pues bueno, lo práctico es que le podemos quitar su, su bracito este, su freno de la moto, que aquí pueden ver que tiene otro, pero a nadie le importa, entonces te puedes poner su brazo de escéptico, ¿no? así como lo vimos ahí, en la película su brazazo de nervios, ¿no? muy bien, y el otro así su bracito así de frenito, ¿no? pero bueno, bueno, ahora aquí la parte útil es que pues ustedes pueden jugar aquí este, su, como Squix y su laboratorio, mi alegría, ¿no? así como que su taller de reparación, porque se acuerdan que acá, pues ahí siempre andaban, que lo iban a reparar y por eso nomás puede ser chihuahua y se quedó así como trabado, ¿no? de puro coraje yo creo, porque, bueno, eh, aquí lo padre es que podemos, eh, guardar su brazo, y los frenitos de la moto aquí, pues para que no se nos pierda, y aparte no los vamos a usar para la transformación, ahí, y se guardan, se guarda así, se acopla a este, doblamos esto, primero es este, doblamos esto, ahí quedó, ahora, si ustedes se fijan, aquí también hay otro modo para Squix, nosotros alzamos esto, lo fijamos así, y aquí este agujero, cabe aquí exactamente, pues vamos a, a ponerlo, y este es como que su modo mamuco, así de, como que te voy a partir toda la Mouser, pero pues se ve como raro, ¿no? o sea, digo, sí se ve acá que tiene acá sus cañoncitos y todo eso, pero bueno, no le encuentro mucho el caso, también se me olvidó mencionar, es que trae este pitolón de nervios, vean nada más, que pues obviamente se puede agarrar con el arma, con el brazo de escéptico que acabo de quitar, que guardar, pero pues bueno, esto lo guardamos, y así como es con su cajuelita, ¿no? bonita ahí, o sea, pues podemos poner este accesorio aquí, bueno, ya que ya lo vimos, wow, bien, vamos a transformarlo en moto, que es una monserguita, transformarlo en motografía, pues motografía, en motocicleta, ¿verdad? porque hoy tragué diccionario, vamos a separarlo, todo esto, porque viene acordonado, ahí está, ya lo tenemos así como, como alebrije, ahí güey, estos pivotes de aquí, pues van aquí encajados, digo, para ponerle un poquito ya de orden a esta cosa, ahora de la cara, lo que vamos a hacer es, le levantamos el casco así, y separamos los lentes de sus ojos, miren que ahí se puede ver, y lo subimos de esta manera, y para guardar, se va a guardar aquí, entonces aquí viene el chiste, ¿no? se dobla de esta manera, se hace pasar por aquí, y hay que hacerlo pasar bien, porque si no se atora, y no se, ahí está, ay, quiero suponer que ya quedó, no me hace una tarugada, que quieran guardar esto aquí, pero bueno, ahí está, ¿no? separamos los pies, así levantamos, esto lo dejamos así, esta va a ser el frente, porque el otro está, digamos, como lisita, entonces le damos vueltecita así, no es cierto, todavía no le vamos a dar vueltecita, porque es un tarado, vamos a voltear el frente de la moto, así en frente, lo hago, queda aquí sumidito bien, los bracitos los bajamos, y bien, volteamos el manubrio, y ahora sí, ya volteamos las llantas, ¿verdad? ¿verdad? Y, aquí viene esta, como ball joint, y aquí mismo viene, entonces pues vamos a, a mí me cuesta trabajo hacerlo, ¿eh? Me cuesta trabajo, así como caravana, tenemos squeaks, de transformers, de last night, pues sí está bien, afigura la interpretación, pero siento como que pudo haber sido, un poco más bonito, ¿no? O sea, miren, por ejemplo, lo vamos a ver de, de frente, aquí tiene los, pues obviamente sabemos que los, los faros, son los juegos de squeaks, bien, se pueden mover el manubrito, ¿verdad? Aquí se le ve, pues el asientito, y todo eso, así se ve como muy, o sea, no les digo, a mí no me termina de encantar, en este modo, es que le pusieron estas, brochas, para que se vea como puercón, a mí me parece que alguien se equivocó, que lo agarraste con la pintura, mal, trae su loguito autobot, y bueno, no, no me decepciona, pero tampoco me hace feliz, pero como que tengo sentimiento, el contrario de que es squeaks, y está muy bonito, entonces, pues, sirven, cómprense, no lo den, comprense a este muchacho, y yo, bueno, pues me despido, y nos vemos en la siguiente, adiós, 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 adiós,